Hola Anakamas, bienvenidos a una nueva reacción al manga de One Piece, en esta ocasión el capítulo 1118 Que para, bueno, para variar en esta ocasión, creo yo que trago spoilers Lo que confirmaré en este capítulo, al final del capítulo les confirmo si sí fue spoiler o no fue spoiler Que a ver, son corazonadas, son cositas, creo que se va a hablar de cierto tema en particular sobre cierto... Cierta habilidad, quiero ver, la verdad se me hypea mucho saber de qué chingado se trata Porque también estoy leyendo por ahí que hay división en la comunidad, al menos es lo que dice aquí el chat Vamos a darle en putiza, les recuerdo que este directo y video reacción es patrocinada por Kingdoms Collectors Por si te quieres comprar tus juegos de cartas de One Piece, Pokémon, Magic, Lorkana, Yu-Gi-Oh, etc, etc Enlace en la descripción, tienen envíos en todo México, gracias por apoyar este canal de esta manera Dale like, suscríbete, etc, y vamos a darle de una berraza Gracias a Wanted This Soup por traer la traducción pronta, confiable, vamos a darle Portada Está chingón, güey ¿Qué es esto, güey? Parece Playmat del juego de cartas de One Piece, ¿no? O al menos queda albergazo para imprimir como Playmat para juego de cartas de One Piece Ah, está muy verga Me mamó Seguimos Y el capítulo se llama ¡Libre! ¡Libre soy! Yamato por fin se va a dar su vuelta mientras come, güey, sacar sin comida El viaje por los templos de la chica Oni Yamato Hora de partir Por fin, tienes, ¿cuánto? Cuatro o cinco portadas viéndose Mitad de la ministra de portada va a ser... Haciendo el equipaje, ¿no? ¡Va! Vamos a darle ¡Ay! ¡Salten al mar! ¡El robot gigante, güey! ¡Se llena de pánico! ¿Qué es esa cosa de acero? ¡Va a hundir el barco! Marines entran en pánico Es cuando recién azota, güey, después de la embestida del Top Man Hace cagadero Como que mitad del cuerpo en el agua, mitad del cuerpo en la isla Pero bueno, fuga la verga Que se levante otra vez y vuelva la señal, por favor Ese nombre es... ¿Qué? ¿Ese nombre? Gobo Burbujeo Yo y voy ¿A dónde te has ido? Gobo, bobo ¿Por qué ya no sientan los latidos, güey, o qué? No, o sea, ¿cayó directamente en el agua? ¿A dónde te has ido? Yo y voy Quiero verte Juraba que estabas aquí Qué extraño Muy extraño ¿Qué cosa es eso? Sale el cochiloco asomándose a la orilla para verificar, supongo, ¿no? Es un jabalí o un mamut ¿Qué sucede en Edget? Entran en pánico Obviamente no reconocen esta forma demoniaca del cochiloco, el grosego Se ve genuinamente envergado ¿Sigue la falseo de señal este? ¿Habrá pasado algo? Estaba tratando de decir algo ¿Cuál será la razón por la que se detuvo la transmisión? Más que eso ¿Por qué murió Vegapunk? Murmullo sin interferencia ¿A quién asesinaron? Eso es Arabasta Dijo que él mismo había cometido ciertos pecados Jamás pensé que fuese erradicado por el mismo gobierno mundial Claro que no, Vegapunk fue capturado por Mugiwara, no Luffy Los putos chismes, güey Seguramente fue obra de ese pirata Y la gente que conoce a Luffy obviamente piensa No creo, ¿no? Saben que es un gran tipo No importa cuáles sean los pecados que haya cometido No hay manera de que el gobierno se haya deshecho del más grande genio del mundo Ándale, pues ¿Rebeca? Después de todo, Luffyrando lo hizo ¿Que no? Obviamente a Rebeca confía ¿Alguien le habla a York? ¿Qué vas a hacer, York? ¡York! ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuántos Vegapunk siguen vivos? ¿Vegapunk? Además de mí Ahora mismo acabo de revisar que puede conectarse a Punk Records Solo quedan dos ¿Quién puede conectarse? ¿Atlas y Lilith? Sí O sea que Edison ya palmó Ya valió superverga Lilith, la cual está en este piso Y Atlas que está en la costa noreste Deberíamos eliminarlos Hablan entre ellos Sí, Punk Records fue diseñado para continuar creciendo Incluso después de que Estela muriera Además, si York sigue con nosotros Nos beneficiará Cochiloco Se separan No necesitaremos otros genios Pues mira, genio, genio, York ¿Cómo te explico, güey? ¡Escapemos! ¿Y ahí van? ¿A como pueden? ¿Avanza? ¡Bien! ¡Hora de abordar! ¿Y ahí va Luffy, Doribrogi, güey? ¡Lo hicimos! ¡Jefes! Saltaron y se engancharon al barco ¡Están a salvo! ¡Jo! ¡Mucho tiempo sin verlos! ¡Gababababá! ¡Ruffy! Nah, ya se acabó el malpedismo, ¿no? La tensión, yo creo Oye, güey, pero ¡Qué sad, no, güey! Esto, esto, esto de aquí, güey ¿Dónde? ¿A dónde te has ido? Yo ahí voy ¡Pobrecito! O sea, piensa que se fue a algún lugar Porque Luffy se quitó su quinta marcha, güey Lo que podría... A ver, es que No nos quedó claro Si se prendió por la fuerza De la quinta marcha O por otra cosa, ¿no? Que ya también soltamos la teoría De que puedo hacer también Otro fragmento de la Modern Flame Que así como eso Activó un arma ancestral Podría activar tecnología Del reino antiguo también, ¿no? Como el robot gigante, güey Curioso Curioso y triste, güey Me dio penita, ¿eh? Va, continuamos ¡Están a salvo! ¡Mucho tiempo sin verlos! ¡Gababababá! ¡Oh, Luffy! ¡Oh, un barco de gigantes! ¡Es enorme! Ahí está... ¿Sanji? ¿Se hizo gigante Luffy? ¿Así en estado base? Parece que sí ¿Dónde están Usopp y Chopper? ¿No están aquí? ¿Buscando a los panitas? Sí, sí, sí Como que... Verga Está raro porque como que Frankie Y Sanji Están entre Luffy Y Dory Brogy Y Luffy está En un plano Enfrente Enfrente del todo Y está enorme, ¿eh? Verga ¡Maldición! ¡No los dejen huir! Con tantos buques de guerra No pueden escapar Los gigantes son demasiado duros Pero... ¿Se encuentran bien? ¡Oh, espera! ¡Vis almirante Doll! ¡Maldita seas, Bonnie! ¡No, mames! ¡Hasta el Cibitz Weapon, güey! ¡Se hizo chiquito! ¡Quiú! La impotencia que siento es mucha ¿Qué clase de poder es este? ¡Vis almirante Brugras! ¡No, mames! ¡Qué mamón! Bonnie las inhi... Inhabilitar ¡Inhabilitó, güey! Estarán en problemas Si me dejan escapar ¿Cierto, Marines? Y trae una fusca, güey Ahí en su mano Este es Doll Literalmente Más baby Doll que nunca Literal Y ya, ya, ya Gigantes Te golpearon duro, Kashi ¡No, Kashi! Oimo Kashi Los reconoce Luffy Aquí Sanji Hemos zarpado ¿No, mi San? ¿Cómo les va allá arriba? También hemos zarpado ¿También hemos zarpado? ¿Ya zarparon? Mugiwara, te extrañamos Ahí va el reencuentro amistoso Gracias a Edison Podemos alcanzar el mar Pero cuando aterricemos Necesitamos que nos protejan Por supuesto Yo protegeré a Nami-san Robichuan y Lily-chan Ok, van, zarparon Pero en el puentecito de nube, ¿no? Todavía no han tal cual volado Pa' aterrizar Aunque los demás se hundan ¡La salvaré a ustedes! ¡Salva a todos! Se le grita por el Dendenmuchi Usop Yo me haré cargo del barco ¡A nosotros también! Dice Usop otra vez ¿Sale el pájaro de atrás? Algo se aproxima Desde las profundidades de la isla El pajarón Marcus Aparentemente se aproxima Al barco de los gigantes Ahí va ¿Enverguiza? ¿Don? El Gorosei Seguramente nos persiguirá Dice Sanji ¿Vas a hacer algo, Sanji? Este gigante se parece a Wapol, ¿eh? Ah Hoy, hoy Tú eres muy igual, ¿no, Luffy? ¿Verdad? Los jefes me dijeron Que comes mucho Así que preparé mucha comida ¡Ah! Es el cocinero de los gigantes, güey Te prepararé otra ración más tarde Lo siento Pero lo necesito ahora Por favor, sírveme más Y ahí va Luffy Todo cochito, güey Yo, yo, yo Es verdad Comes mucho Se divierten los gigantes con Luffy, güey Por lo que sea que haga Luffy ¡Ojo! ¡Yau! ¡Quema! El pajarote lanza un lanzallamas Protegen a los pequeños humanos Los gigantes lo repelen Fuego ¿Qué? ¿Qué significa esto? Aleteo, gritos ¿Brijon? ¿Sieh? Ah, ok Son los gigantes, güey Pensé que Estaba buscando una traducción ¿Están bien? ¿Brijon? ¿Sieh? Apaguen el fuego Traigan agua Se queman las velas Mierda Se hizo bastante daño, eh ¿Qué es ese pájaro tan extraño? Dicen los marines Que obviamente Tampoco van a identificar Al otro miembro del Grocery En esta forma Aquí viene uno Se siente caliente Todo está ardiendo Está literalmente envuelto en llamas, eh ¿Hell Memories? ¡Hell Memories, Sanji! Por favor, güey Quémate tú también, güey Moveré de ahí a mi padre Y a Vegaponca Antes de que se quemen Dice Bonnie Y ahí está Atlas Moviendo el cuerpo de Kuma ¡Ayúdenos, gigantes! Yo me haré cargo Al final no podemos Ignorar a esos monstruos Uno de ellos es capaz de volar No va a dejar de perseguirnos Obviamente, güey No permitiré que Ninguno de ustedes escape ¿Frankie se percata de algo? ¿Quieres hacer, Frankie? ¡Oh, estoy llenísimo! ¿Qué está ocurriendo? ¿Es Luffy? ¿Tambores? Encendió otra vez La quinta marcha, güey ¿Posiblemente vuelva el gigante? ¿Motivado? Sí, se puede escuchar Desde el fondo del agua, ¿no? ¡Está subiendo el nivel del mar! ¡Cuidado! Esto es malo El nivel del agua está subiendo ¿Será que... Porque está volviendo El puto gigante Bonnie ¿Nika? Se convirtió en nika, obviamente Otra vez No sé quién es ese Y sale Luffy quejándose de la risa Dory Broggy ¡Ay, qué buen ritmo para un banquete! ¡Idiotas, dejen de bailar Y apaguen el fuego! ¡Gaba! ¡No pueden evitar bailar! ¿Y esta silueta es Bonnie? Vamos, no quieres darle una paliza A esos tipos Le dice a Bonnie Sí, pero es imposible Para mí hacerlo Claro que puedes Aunque no entiendo bien Tus habilidades ¿Y sale Bonnie pensando algo? Si me veo cuando Soy completamente libre Distorción Future Atashigai Shivan Mierda Le está saliendo vapor, gente Se va a convertir en Nika real Lo hizo Ginny, no te preocupes Creeré esta niña Distorsión futura donde soy libre Lo hizo, güey Lo hizo Mierda, güey Qué peligroso es esto, ¿eh? ¿Dónde es...? No hay límite, güey Verga, güey Se confirma entonces Que también se puede convertir en... En dragón, si quiere O en mujer de fuego Si se imagina con la mera mera En distorsión futura ¿Dónde está el límite, güey? Bueno, pues a ver Toca poner en los comentarios Tarea ¿Qué uso creativo le darías A esta habilidad? Te puedes hacer lo que quieras Literalmente Verga, es que ya me puedo imaginar Conociendo a Momonosuke, por ejemplo Y convirtiéndose en otro dragón Ella también Y jugando los dos dragones en el aire, güey A Sabo La misma historia, güey Qué... 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 Qué raro, güey Qué choqueante, güey Igual de choqueante Que cuando se imaginó La posibilidad de este, ¿eh? Es que se supone Que estas son habilidades De una fruta real Que intentaron ponérsela Aparentemente a un feto, ¿no? A un bebé o algo así, güey ¿Qué fruta es esto, güey? Básicamente No, no, no Lo estoy leyendo todavía, güey Pero me triggerió feo, güey ¿Qué clase de fruta Te... Te... Te permite Usar la imaginación Para adquirir las habilidades De cualquier otra fruta, güey? Si puede hacerlo Con una fruta mitológica Soan Puede hacerlo con lo que sea, güey Está hasta muy, 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 muy raro, güey Va, 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 está bien A ver, que no lo descarté nunca, ¿no? Simplemente me daba mucho miedo, güey Se me sigue haciendo bastante extraño, güey Se me sigue haciendo peligroso Por los dos ejemplos Que le di hace rato, ¿no, güey? Si puede hacer esto Con la fruta modelo mitológica Hito-hito-nica Puede hacerlo con cualquier otra Literalmente con cualquier otra puta fruta, güey Va a conocer a Yamato Igual se transforma también En el zorro este, ¿no, güey? No hay editor Que le ponga freno a Oda Puede ser, güey Si puede ser Mis huevotes Mi bocina Mis huevotes, güey A su puta madre, güey Futuro distorsionado Futuro donde soy libre Y sale, eh... Bonnie-nica adulta ¿Qué debe decir? Que el diseño es hermoso, eh, güey Está muy, muy bonito el diseño, güey Es rarísimo este pedo Pero está muy bonito ¡Ja, ja! Así es, Bonnie Y Luffy se caga de la rifa En su pose de Luffy quinta marcha, güey ¿Qué ha pasado? ¡Lo conseguí! ¡Uwa! ¿Son dos nicas? ¿Son gigantes blancos? El pajarote Puntos suspensivos Y ahí está ¿Qué es esta presencia inquietante? ¡Démonos prisa! Gui, 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 gui Moverse tambores ¡Ah, parecido! Los dos guerreros son incontrolables El más incontrolable de todos es Oda, güey ¡A la verga! Madre santa Es que mira Dentro de lo peligroso Yo hablé de cosas peligrosas Aplicándose a ella misma, ¿no? Pero a ver Exacto, güey Como dice aquí Tío San Puede envejecer Rejuvenacer a otros también ¿Podría hacer futuros distorsionados en otros? ¿Puede hacer a otros nicas? ¿El meme de toda la tripulación de Luffy En modo nicas También se va a hacer real, güey? Está raro A ver Acepté Por los efectos de sonido de Oda El momento en el que Se hizo de goma Se infló Porque me le metió Los mismos efectos de sonido Que le pone a Luffy Con los ataques de goma, ok? Cambió las propiedades de su cuerpo, güey Literalmente Eso ya era peligroso, güey Ahora Literalmente El meme era Ok Suponiendo Que pueda replicar Literalmente La fruta de Luffy Convertirse en Bonnie Nika También se puede convertir En un dragón Imaginándose un futuro distorsionado, güey Se puede convertir En lo que tú quieras, güey En lo de la fruta de Yamato En Momo En Fuego En lo que quieras Conoce a la tripulación De Barba Negra Sabe lo que pueden hacer Y de pronto puede tener La fruta de la fuerza Supongo yo, güey Este O no sé No, es que no sé Está 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 muy raro, güey Es la fruta de la imaginación Sí Verga, güey A ver Es que el capítulo No está mal, güey Es lo mismo Que todos los últimos capítulos Que han estado saliendo Pasa muy poco tiempo Pasan muy pocas cosas Mucha acción Eso sí Y al final Se revela algo O se insinúa algo, ¿no? En esta ocasión Pues se confirma Que efectivamente La fruta de Bonnie La fruta de la imaginación Por imaginarlo Te puedes convertir en Lo que tú quieras No, literalmente El poder de la imaginación, güey A su puta madre A ver, ¿qué diseño tan bonito? Está muy bonito el diseño, güey Pero a su puta madre, ¿eh? A la verga, güey Qué raro, güey Bueno, al menos Que le saque Todo el potencial A la fruta, ¿no? Digo, si es capaz De convertirse En el dios del sol Nika Que le saque jugo De aquí al final De la obra Lo más que pueda ¿Ya rompiste a la niña? Síguela rompiendo Digo Sí, puede que no dure tanto, ¿no? Puede que sea Como que instantáneo No sé O pegue un vergazo Y ya se canse O lo que sea Pero aún así Lo logró Futuro distorsionado Donde soy imu Va a haber mucho debate En la comunidad Uy, padre Por las viñetitas de Boeing Y de globos Inflándose como de goma Cuando le quiso pegar A Saturno, güey Ya había debate ahí, güey Desde antes Desde que agigantó Su brazo Para pegarle A la gente del CP0 Que estaba encargado de ella Desde ahí había también A ver, ni de pedo Creo que llegue Al poder de Luffy No creo que llegue A equipararlo Ni de cerca Pero, pero cuidado Cuidado Solo diré eso Suena a la explicación De Vegapunk De las frutas ¿Será que esta fruta Fue la que creó Las frutas del diablo? Con el poder de la imaginación Que también la explicación De Vegapunk Estuvo demasiado fumada, ¿no? El sueño colectivo De las personas Manifestándose En otras personas Haciendo la realidad Bla, 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 bla Es un experimento Del Gorosei Con una fruta Que ya existe, ¿no? Sí, hablamos de un Gorosei A ver, es un Gorosei científico Que, a ver Le jugó al vergas Contra Vegapunk Y se la peló, ¿no? También Y que también se dijo Que una fruta La habilidad de la fruta O sea, que la fruta existe No es una fruta modificada No se inventaron una fruta No mezclaron frutas Aparentemente, ¿no? A saber si se va a explicar algo más Pero por lo que se explicó Es que una fruta Que existe Se le sacó extracto Bla, bla, bla Bebé Se le agredó el poder Pero al beber Al bebé, perdón Al bebé Adquirir la habilidad de la fruta La fruta quedó inútil, ¿no? Como si se la hubieran ingerido Como si se Parte en pedacitos Y alguien se comió Una rebanada Y adquirió el poder de la fruta Pues La fruta existe La fruta debe estar rota Sí Porque, a ver La tenía el Gorosei El Gorosei debe tener frutas Bastante extrañas Pero mierda, güey Está Sigue estando muy extraño, ¿no? Me da mucha curiosidad Sobre todo Morbo Saber la aplicación Que le dará Bonnie Y a su fruta Sabiendo esto Que literalmente Tiene que ver más Con la imaginación De aquí en adelante De aquí al transcurso De One Piece Pues al final Sí está muy raro Pero bueno Me imaginé Que iba por ahí Porque el spoiler que traía Era un comentario Hecho en un video Hablando precisamente De la fruta de Bonnie Cuando recién le pega En el flashback de Kuma Cuando Bonnie recién se va Y le pega A la gente del CP Que la estaba cuidando Haciéndose pasar por enfermera Que yo decía Que eso era Su agigantación O sea Que se agigantó el brazo Etcétera Y desde ahí A la gente estaba diciendo Que se estaba convirtiendo En goma Cosa que se me hacía muy rara Por lo mismo Que ya hablé En toda la reacción Porque el meme De todos los mugiwaras El modo quinta marcha También se puede hacer realidad ¿No? Supongo Digo Con el poder de la imaginación Puede hacer que otras personas Se hagan bebés O se hagan viejitos Supongo yo que O tal vez se ocupe Despertar la fruta O no sé Pero la posibilidad Ahí está Teoría El Gorosei quería El poder de la fruta Que le metieron a Bonnie Para poder entrenarla Y crear más frutas Ejemplo la de Lo Sí que yo Yo siento que hacían Precisamente eso Con la Ope Ope no Mi Para darle La juventud eterna Ponle que diferentes miembros Ahí del gobierno mundial Tenían a alguien Le daban la fruta Lo entrenaban A punta de vergasos Ok Opera este wey Se muere Ya tiene por ahí Un arbolito de la fruta De la Ope Ope Y se repite el ciclo Puede que haya sido Un intento De algo así Que con la fruta De la imaginación En el siglo antiguo En el siglo vacío Perdón Crearon las frutas Del diablo Gracias al poder De la imaginación Sí El deseo colectivo De las personas La imaginación colectiva Y el poder de una fruta Manifestándolo Digo de una habilidad Manifestándolo En una fruta O algo así Tal vez es el mismo origen De todas las frutas Del diablo Tiene que tener a huevo Algo muy muy relevante Se quedó pendeja La fruta de Catarina de Ebon Por ejemplo Que a ver En base a lo que estamos Viendo aquí En base a lo empírico Si conoce a Catarina de Ebon Y su fruta Etcétera Y el poder de su fruta Zoan mitológica Supongo yo también Que podría replicarlo Usando la imaginación Y al mismo tiempo O sea Replicar una fruta Que es capaz De replicar otras cosas También Y hacer un Replicaception Por ahí Raro Es que está Está raro Está raro Kuroki Se la va a robar Al final De la historia Se centraron más En matar a Bonnie Que a Luffy Desde que comenzó El arco No creo A ver Más Es que si es prioridad Porque tiene el poder De los pacifistas Por así decirlo El poder de destruir Un reino Como lo dijeron El mismo Grosey Es entender Cómo funciona Falta Falta Explicación Supongo Así De putazo Suena peligroso Suena muy raro Pero a ver Que saca Oda No será la primera vez Que me sorprende Con algo Debe tener límites Debe tener límites Claramente Bueno a ver Todas las frutas Hasta ahora Han tenido límites Si el límite Nada más es la imaginación Nos fuimos a la verga Porque supone Que ese es lo De la fruta De Luffy La única habilidad Que te limita Tu imaginación La más ridícula Del mundo Dejen de llorar Oda puede hacer Lo que quiera Con su obra Además Si Naruto Sacaron poderes Del culo En la guerra final Que se copia Una habilidad En One Piece No es nuevo Sin llorar Sin llorar Por los lloros En teoría Luffy podría hacer Lo mismo Puede manifestar Cosas Materiales De la nada Con complejidad A la hora de hacerlo Como una cubeta De pintura Lentes Hay capítulo La próxima semana Por cierto Recuerden Se vale opinar Se vale comentar Pero también Hay que respetar Las opiniones De la raza Te guste No te guste Se vale llorar Llorar por la gente Que llora También es llorar Entonces Cuidado ahí Que dirá el robot Cuando vea dos Nikas Que a ver No se piensen Que hasta ahorita Se me hizo raro Ahora se me hace Más raro Pero ya se me hacía raro Desde que se transformó En goma Y se infló Por los efectos De sonido Precisamente Que le puso Toda el manga Serán dos personas Diferentes Joy Boy y Nikas Si Yo creo que una persona Tiene que ser Joy Boy O sea tiene que ser Un muchacho alegre Para poder heredar O para poder aplicar El poder de Nikas El dios del sol Yo creo que es un poco así A ver Tampoco creo que One Piece Se va a ir a la mierda Por esto Tampoco exageremos No mames A ver cuánto tiempo Permite Oda Que mantenga su transformación Bonnie Si yo diría Que no debe ser mucho A ver Si le juega al vergas Tanto así Supongo yo Que debe costarle Un golpe conjunto Para noquear al pajarraco Podría dar unos paneles Bastante guapos Si a ver No voy a condenar Por más que se me haga raro O no me guste O se me haga peligroso Obviamente Faltan muchos capítulos De aquí a que termine One Piece No puede pasar cualquier cosa No me voy a adelantar Mucho menos diría Que esta madre jodió One Piece Se me hace una tontería A ver que pedo Seguramente falta mucho más contexto Y seguramente salgan cosas Mucho más fumadas que esto Así es wey Orca Que bueno que dices wey Orquita se puso guapo Y mandó Una figura De Luffy Bound Man Que a ver Se ve brutal Para que la regale Aquí En la comunidad De Full Haki Marco Me dice Tu vas a mandar dos Uno para ti Y otro para que lo regales Y yo Gracias wey Corazoncitos No solo regala subs wey También te regala a ti Una figurita de Luffy Bound Man Bound Man Efectivamente Con la ropita Camisita de Del Del de Rosa Está mamado Esto va a ser Del mes que entra Del 1 de julio Al 1 de agosto Vamos a darles un mes O sea Los suscriptores De ese Lapso No se wey No suelo hacer Este tipo de dinámicas La vamos a hacer Porque es algo Que Se le hinchó El huevo A la horquita Y quiso regalar Y mandar Y pues bueno Vamos a hacerlo Vaya pensando La dinámica Pues puede ser La típica Para los suscriptores No Rápido repasón Porque ya va a llegar El peluquero Wey Y quiero hablar Del manga con él Quiero saber Que pensó También el buen Polito Wey Que pasó Literalmente Comenzó Como terminó El anterior El robot gigante Cayendo Aplastando algunos Barcos de la marina Cayó más del lado Del agua De lo que pensé Se estaba sumergiendo Y vemos Una escena muy triste Wey De el robot Está muy triste Me dio penita Ustedes no El robot sumergiéndose Preguntando por yo Y voy Como que perdió Toda esperanza Wey Que extraño Muy extraño Juraba que estabas aquí Muy guapo Eso estuvo bonito Fíjate Un Megumi Megumi directora Para esta parte Dramática Que más pasa wey La gente chismeando Estaba tratando de decir algo La gente pensando Como es posible Que el gobierno mundial Se deshizo de Vegapunk Pero hay gente pensando Que fue Luffy Porque es lo que dice En el periódico Incluso Leo Se creyó que fue Luffy Rebeca defendió a Luffy El Gorosei le pregunta A York Cuántos Vegapunk Siguen con vida Edison ya chingó A su madre Porque Los que están sincronizados Ahora son Solo dos Que son Atlas La Loli furro gigante Y Lilith La violenta waifu Y se ve una cara Medio sad Medio tranquila Rara de York Ojalá explotes Le dice la ubicación De los dos Y se van El cochiloco Aparentemente va Por Atlas Porque luego vemos Que Marcus Va por No Marcus va por Atlas Y el cochi va por Lilith Porque más adelante Vemos como el pajarote Va llegando literalmente A la oposición de Atlas Al barco de los gigantes Ya quieren zarpar Los gigantes Luffy, Dorri, Brogi Saltan al barco Los gigantes Se encuentran todos Muy felices Bla, bla, bla Sabemos que pudieron escapar Porque Bonnie Hizo a A la viejita montacosas Y a Baby Doll Las hicieron babies Incluyendo al Civis Weapon Que me acaba de crear Una necesidad De un peluchín Peluchito del Civis Weapon Este jirafa Está muy bonito Soy muy cash Luffy Luffy se reencuentran Muy bonito todo Nami La gente que va en el Sony Ya zarparon Van por el camino De nubes islas Que le dejó en Edison Supongo yo que En paz descanse Digo Si York Dice que ya no está Sincronizado Supongo que vamos a confiar Que vayan preparando La caída Está muy verga eso Y ahí se ve ya Como el pajarón Marcus Se acerca Se cagan Luffy está súper comiendo Y saben que tienen que Atenderse de este Membro del Grosei Porque vuela Y obviamente Pueden perseguirlo Les lanza un lanzallamas Los gigantes Intentan detenerlo Pero se están quemando Todos wey Los marines No identifican Obviamente la forma Demoníaca Ni del cochi Ni del pajarote Están súper cagados Lo que me da a pensar Que ya cuando escapen Los del Grosei Van a hacer una salvajada Como deshacerse De todos los barcos De la marina Presentes Porque no sé Tal vez no se quieran Arriesgar a ser vistos En su forma real O lo que sea Que a pesar de que No saben su identidad La de los monstruos Es algo que haría el Grosei Supongo yo No sé Verga Estaría Estaría loco El puto pajarote Pasándose por toda la orilla Tirando un nuevo lanzallamas Tipo escena Game of Thrones No sé Frankie se percata A Diokis Porque no hizo nada Luffy se llena Estoy llenísimo Dice Y pasa a quinta marcha Retumban Los tambores De la liberación El nivel del mar Sube Que yo creo Que es obra Del robot gigante Que escuchó otra vez Los tambores de la liberación Y ahí va para arriba De nuevo Y es lo que posiblemente Este subiendo El nivel del mar Al menos en esta parte Puede que todo Se esté yendo a la verga también Sí Que esté subiendo No sé Cinco metros más El agua O algo así Luffy está en modo Nika Bonnie se percata Dory y Brogy En vez de apagar el fuego Y escapar Se ponen a bailar El danzón de la liberación Verguísima Luffy Nika Incita a la niña Como si supiera algo A pegarle una verguisa A los miembros del Gorosei Juntos Bonnie dice que no sabe Que no puede Luffy dice que sí Bonnie aprieta Le empieza a salir vaporcito Se le pone el cabello blanco Un diseño brutal Me gustó mucho El diseño de Bonnie Y quinta marcha La verdad Pero eso Bonnie se puede convertir Literalmente En el dios del sol Nika Utilizando la imaginación Esto da una gama De posibilidades Brutal Donde está el límite Tiene que haber límites Y así como replica Una fruta mitológica Modelo Nika Del destino También podría replicar Otras cosas Preocupante Morboso Tengo ganas de saber Qué más Y obviamente Más contexto Van en camino El resto del Gorosei Y el robot Bueno no No es el robot Ahora que veo Lo que está subiendo La marea El robot está Yace en el fondo Del mar Reconociendo de nuevo El tambor de la liberación Entonces El que suba la marea Acá arriba Es otra cosa Interesante Yo pensé que podría ser El robot que está volviendo A la superficie Pero el robot está reposando En el fondo Es Luffy Que Luffy esté provocando La subida La subida del nivel Del mar Dragon No Dragon está en Camavaca Allá sigue escuchándolo todo Con extremos puntos suspensivos Shirahoshi Los reyes marinos ¿Te imaginas? Que se hayan enterado Por lo del periódico No es que también Estaban escuchando La noticia Desde el reino Ryugu Se cancela Los serafines Faltan serafines Que a ver No creo que tenga que ver Con el nivel del mar Pero es cierto Faltan los serafines Y ya se están yendo De la isla Como el sol Le puede que el mar Se esté moviendo como goma Yo entendí Ok O sea Que así como se ve Que se mueve el suelo Con la quinta marcha También le pasa al mar Está raro Pero a ver No se descarta Quiero ahora ver ¿Qué está pasando en Twitter? El fandom está así ahora mismo Está dividido por esto Es que era el miedo De mucha gente No solo el mío O sea Este no era un miedo de hoy Desde las viñetas Con efectos de sonido De la goma Ya me daba miedito Que a ver No creo que condene la obra Tampoco mamen Ojo Guapo el coloreado Más coloreados Tengo fe Tengo fe Tengo más fe que miedo Confiamos gente Confiamos Habrá que ver Qué pasa con esto Luffy, Bonnie y Mónica Madre santa Entiendo la división El meme se puede hacer real Esto puede pasar Entonces No vamos a Elbaf Claro que vamos a Elbaf Claro que sí La gente se está descargando Sepa la verga Nos vamos a Elbaf Pero a qué costo Soro y Jimbe faltaron Pues Es cierto Ya se fue el barco ¿No? El Thousand Sunny Y se pudo ir Porque Soro y Jimbe Están entreteniendo Al Binazoyuro Esto puede pasar Si de pronto No sé Supongo que vea Crocodile y sus poderes De arena Perdón Se puede imaginar En un futuro distorsionado En donde ella también Se puede transformar en arena Joy Boy y Joy Girl No Girl Boy Esta playera No es playera Bueno está bien Es una pijama Es una pijama Toda bonita Con licencia oficial De One Piece Que puedes comprar Con el código Full Hack Y con un 15% de descuento En cubolee.com También envíos En todo México Muchas gracias por preguntar Bueno Nakama Gracias por quedarte Hasta este punto De la reacción Al manga de One Piece Si te gustó Suscríbete aquí a YouTube Que es gratis Déjame tu like En este video Tu comentario En la caja de comentarios Y compártelo Con todos tus nakamas Que opinas Con lo que acaba de pasar Que ya nos olíamos Algo así Si Que más Que va a pasar Yo personalmente Necesito más contextito Ya me olía raro A ver que pasa Yo confío en Oda A ver con que nos sale Y pues raza Te recuerdo que esto Se lleva completamente En vivo En Twitch .tv El Marco Loop Muchísimas gracias A Paramo Por suscribirse Por 22 meses Seguidos Enlace en la descripción Y nos vemos En el próximo video directo Lo que sea Al rato Al rato Al rato Al rato Al rato Al rato